Sábado, 11 de noviembre. No se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Hebreos 13, 16. Poco después de recibir la carta del apóstol Pablo, los hermanos de Judea tuvieron que dejar sus hogares, sus negocios y a sus familiares que no eran cristianos y huir a las montañas. Mateo 24, 16. Está claro que en aquel tiempo era muy importante que se ayudaran unos a otros. Si antes ya habían puesto en práctica el consejo de Pablo de compartir lo que tenían, se les haría más fácil acostumbrarse a su nueva vida. Puede que nuestros hermanos no siempre nos digan qué necesitan. Por ello, seamos accesibles. Seguro que en nuestra congregación hay hermanos y hermanas que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Nunca nos hacen sentir que somos una carga. Al contrario, sabemos que siempre podemos contar con ellos y queremos seguir su ejemplo. Gracias. 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 Gracias.